Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie mi amor buscó tu amor con tanto amor Un atardecer llegaste a mí Como primavera en mi jardín A la luz de cantilezas yo me enamoré Era tu amor tal como yo imagino Cada vez que te miércoles Y daban otro día a ver en tu mirar Que tanto ha morido apenas Y hoy te vas de mí para olvidar Que será de ti y a dónde irá Más que yo Nadie mi amor buscó tu amor con tanto amor Y aunque sé que nunca volverás Hoy yo te esperaré en la eternidad Y si alguna vez se acuerdan y quieren volver Aquí estaré Aquí con ustedes en este programa Gracias Colombia Yo les quiero Así Adiós 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 Adiós